Rosalía anuncia nuevo single llamado Lilm, así escucha el avance de su canción. La cantante española Rosalía ha anunciado la próxima publicación de la canción Lilm, Lili que you love me. Con un mensaje en redes sociales en el que dirige a la pre-reserva del esperado tema en distintas plataformas para que sus seguidores puedan recibir un aviso cuando sea publicado. Dentro de la actual estrategia de anunciar con cuenta gotas e ir dando pinceladas de futuro lanzamientos para generar expectación en redes sociales. Rosalía subió un video TikTok cantando un fragmento de canción mientras pasea en barca junto a su novio. El cantante puertorriqueño Rauw Alejandro, en Japón, donde han pasado la Navidad. Posteriormente borró este video y días más tarde subió otro de menos de un minuto en el que se la ve cantando solo a este animado tema pop con Deja Flamencado, y Don't Need Donesty Baby. Lili que you love me, Lili que you love me cover me in a dream, y el bello Urz. Orfantasy Juneé de Honesty Baby, Lili que you love me, Lili que you love me my vida a piembe come real en ou for me. Si finalmente toda la canción es en inglés, será la primera que lance en este idioma en solitario. Aunque fue coautora y cointérprete de Barefoot in the Park, un tema de 2019 en el que cantaba con el músico británico James Black, y de Blinding Gliggs con el canadiense The Weeknd en 2020. También ha publicado versiones de canciones como Easy a Darkness, que cantó el estadounidense Johnny Cash. Rosalía da este paso musical tras cerrar un año de éxito con Motomami, premio al mejor álbum de los Latin Grammys, que constituyó una animidad de la crítica periodística desde The New York Times a Rolling Stone. Pasando por Pitchfork, The Guardian o NME, pues todos coincidieron en que este trabajo fue uno de los mejores del año.